Hola, te doy la bienvenida a este resumen de la serie Uzumaki, pero antes de comenzar te recuerdo suscribirte, darle like y comentar si es que te gusta mi contenido, y nada más que añadir, comencemos. El episodio empieza en el salón de Kirie, donde Katayama llega de nuevo al salón tarde, sin embargo esta vez tiene una especie de tumor en la espalda, en la cual se está formando una espiral. Kirie se da cuenta de esto, luego saltamos a lo que parece ser una pareja que está escondiéndose de sus padres. Estos ven salir una serpiente que se está pareando, así enrollándose y yéndose por un hueco, esto ocurrirá sentido un poco más adelante. Luego volvemos con Kirie, la cual está regresando de clases con su amiga, esta le está preguntando por la desaparición de Asami porque no se conoce su paradero. Kirie sabiendo su destino, le responde con temorosidad, además de que tocan que en cada crematorio se están formando espirales con el humo que sale de la incineración, esto resultando ser demasiado raro. Sin embargo, se ven interrumpidas por un compañero de ellas llamado Yamaguchi, el cual al parecer está enamorado de Kirie y siempre confiesa su amor, a pesar de que sabe de que Kirie tiene pareja. Esta al parecer lo rechaza constantemente, pero este nunca se va a rendir. Un poco más adelante en el camino, Kirie se da cuenta de que la pareja que vimos hace un rato está en discusiones con sus padres, porque al parecer estos tienen un amor prohibido. Así, desgraciadamente el chico recibiendo un golpe y separándolos, Kirie al ver todo esto decide ayudarlo, ya que es un compañero de clase. El chico llamado Kazunori le explica a Kirie que ellos han sido vecinos desde hace mucho tiempo, y que por la pobreza y la miseria de ambos, es que se odian tanto. Y toca el tema de las personas retorcidas que chocan entre sí, y claro, este es un concepto que él sacó cuando vio a las serpientes, y quiere pensar que Yoriko, la chica, y él no son retorcidos. Así le hace prometer a Kirie que no le diría a nadie. Luego volvemos al hospital con Suichi, en donde está hablando con Kirie y le dice que los casos de la espiral están empeorando mucho más. Así, mostrando unas fotos extrañas. Sin embargo, Suichi se da cuenta de algo bastante raro, y es que a Kirie le está creciendo el cabello muy rápidamente. Así pues, pasamos al siguiente día, donde una de sus compañeros le hace notar de que su cabello, no solo que está mucho más largo, sino que tiene espirales ensortijados, como si tuviera ondas muy pronunciadas. Kirie obviamente preocupándose porque se están formando espirales. Más adelante en el baño, su compañera Sekino le ayuda a hacerse trenzas para controlar el cabello, sin embargo en clase se le desata y no puede controlarlo más. Sin embargo, todo es interrumpido porque al parecer Katayama se ha convertido en un caracol y está por afuera de la clase arrastrándose, así siendo una transformación bastante grotesca. Luego de clases, Kirie decide ir a la peluquería para poder cortarse el cabello, sin embargo es imposible. Su cabello está completamente rebelde y poseído por las espirales, así casi atacando a la peluquera. En su casa todo se vuelve peor, ya que el cabello trata de estrangularla, al final simplemente su cabello la deja, pero a cambio se alza, forman unas espirales bastante largos y estos al parecer tienen el poder de hipnotizar a la gente. Al siguiente día, obviamente siendo la atención de todos, hasta de su propia compañera que al parecer tiene celos de ella, ya que está extrayendo muchas vistas. Kirie trata de refugiarse en donde está Katayama, al cual al parecer le hicieron un cerquito y esta está cuidando de él. Se les dice a sus padres de que su hijo es el caracol que está ahí, sin embargo estos no aceptan la realidad y se van, así abandonándolo para siempre. Kirie sigue con el problema de su cabello, el cual atrae todas las miradas, desgraciadamente así también alejando a su Ichi. Sin embargo camina a su casa, Yamaguchi de nuevo la sorprende y otra vez le quiere obsequiar algo más. Kirie harta de todo, pues le dice que no lo vuelva a hacer y lo rechaza nuevamente. Así Yamaguchi, en un acto desesperado de mostrarle todo su amor, se arroja a la pista, pero con automóvil lo arrolle, terminando en su trágico final. Además de que su regalo era nada más ni nada menos que un Jack in the Box, el cual se ve completamente terrorífico. Además, por este nombre también lo conocían a Yamaguchi. Al siguiente día en clases podemos ver que hay otro caracol que está fuera de las instalaciones, todos pensando que es Katayama. Sin embargo se trataba de Tsumura, el compañero que siempre lo molestaba y el bullying de la escuela. Así los dos pasando a estar en la jaula, y todos observando una escena bastante grotesca, el cual era de los dos caracoles apareándose. Kirie también está presente allí, sin embargo es sorprendida por su compañera, la cual al parecer tiene la misma maldición que Kirie. Así está pensando de que es una batalla por llamar la atención. Desgraciadamente podemos ver que el cabello las está robando vitalidad, así posiblemente y conduciéndolas a su muerte. Los cabellos empiezan a pelear, sin embargo Sekino parece que está ganando. Así es que Suichi entra al rescate de Kirie, intentando cortar el cabello desgraciadamente este lo envuelve, y parece que está a punto de aniquilarlo. Sin embargo el cabello cede y Suichi puede cortarlo completamente. Mientras tanto Sekino está celebrando su victoria, sin embargo su vitalidad está yéndose completamente. Así al parecer llegando al fin de su vida, y el cabello aferrándose al poste. Todo esto es interrumpido, porque al parecer Katayama y Tsumura se han escapado de su jaula. Y Kirie se preocupa por estos dos, así que Suichi y Kirie empiezan a ir por detrás del rastro de sus compañeros. Así llegando a un punto donde encuentran a su profesor con los huevos dejados por los caracoles. Y este procede a destruirlos completamente para que no se esparza más, Kirie lamentando todo lo que está pasando. Sin embargo no hay momento para buscar a sus compañeros, ya que esta sabía que Kazunori y Yoriko se iban a escapar. Y esta los iba a ayudar, sin embargo sus padres ya están sospechando de esto. Así es que cuando llegan al lugar desgraciadamente son atrapados. Y aquí es que cuando Kazunori no le queda de otra que seguir su propia filosofía y así retorcerse a sí mismo. Seguidamente Yoriko hace lo mismo, al final entrelazándose y consumiendo su amor como le hicieron las serpientes del principio. Estos uniéndose para siempre así, a su vez despidiéndose de sus familiares y todos yéndose juntos al mar. Al siguiente día, Kirie se da cuenta que una de sus vecinas está empezando a caminar en círculos. Y varios de los pobladores están empezando a hacer lo mismo. Está haciendo una maldición que al parecer no pueden frenar. Más tarde en la clase hay un rumor de que el faro negro, el cual no había funcionado durante años, ahora empezó a emitir luz. Todo esto es interrumpido ya que el profesor entra a la clase. El cual desgraciadamente está convertido en un caracol. Kirie volviendo a casa se da cuenta que su hermano menor está apresurado. Ya que ha pasado algo en la orilla, cerca del faro. Ya en el mar se dan con la sorpresa de que un barco ha encallado. Y al parecer fue culpa del faro. Sin embargo, todo esto es interrumpido. Ya que su hermano menor, Mitsu, se va corriendo con sus amigos para averiguar qué hay en el faro. Kirie yendo detrás de ellos. Sin embargo, mientras va subiendo las escaleras. Esta se percata que empezaron a aparecer muchos espirales pintados. Además de que más adelante se da cuenta de que hay cuerpos calcinados. Escaleras arriba, se da cuenta que hay dos amigos de su hermano. Esta les indica que bajen rápidamente. Y le dicen que más arriba está su hermano. Está así llegando a la punta. Y dándose cuenta de que al parecer una especie de carnosidad deforme. Se ha fusionado completamente con la luz del faro. Así está al parecer teniendo vida propia. Kirie perspicazmente se da cuenta que al anochecer se prende el faro automáticamente. Y que los cuerpos calcinados fuera un producto de la luz potente de este mismo faro. Así que les indica que corran hacia abajo rápidamente. En el camino uno de sus compañeros cae. Esta al tratar de salvarlo, desgraciadamente es consumido por las llamas. Y esta al parecer con su hermano también. Así aparentemente terminando el episodio. Y claro también terminando este resumen. Y la verdad es que quiero ser muy sincero con ustedes chicos. Y es que esta segunda parte si me pareció ya demasiado apresurada. Cortaron muchos aspectos. Y también la calidad de animación no me gustó en su totalidad. Y lo que quiero que tengan en cuenta si es que no leen el manga. Es que Kirie trata de resolver casi todos los casos dentro del pueblo. Así tratando de ayudar a todas las personas. Su Ichi se ve muy pero muy negativo ante todo esto. Y por eso es que cuando a Kirie le cae la maldición. Este se va corriendo. Y no puede creer de que a su enamorada pues tenga espirales. Por eso es que esta misma se refugia en cuidar a Katayama. Pero bueno sinceramente a este punto les recomiendo leer el manga. Ya que lo explican mucho mejor. Además mucho más pausado. Y claro con mejores dibujos. Pero bueno con esto nada más. No los quiero desanimar para el tercer y cuarto episodio. Así es que nos veremos la siguiente semana. Yo soy Alex. Y aquí yo me despido. Muy buenos días. Muy buenas tardes. O muy buenas noches. Cuídense bastante.